Música Continuamos con la presentación del IEPI de la Universidad de Lanús. Entonces, por favor. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, me pidieron que cuente un chiste para amenizar a ver si se despertaban. Carezco de sentido del humor, así que no cuento chistes por lo general. C1, me lo contó la hija de un amigo, si quieren se los cuento. Es bueno. Dice así. Está la madre con su hija y la madre le pide a la hija, dice, quiero que pongas el pozo en el horno y al bebé en la cuna. Un rato después la madre abre el horno y dice, ¿qué hiciste, hija? Que el pozo se despierta. Bien. Bueno, como el nombre lo indica, esto es obviamente un midterm, estamos a mitad de camino. A mí que me gusta caminar, me gustó pensar en esta mitad de camino como una especie de sendero en el cual llegamos a la mitad, tomamos aire y nos viene bien mirar para atrás. Hasta ahora tuvimos una dinámica durante toda la mañana, según la cual fuimos contando a cada uno qué le pasaba y me parece que está bien. Digo, básicamente venimos a dar cuenta de lo que hemos trabajado y de cómo hemos trabajado en pos de este proyecto. Pero también creo que sería de celebrar el que podamos, además de eso, discutir un poco más el qué cosas, además de lo que cada quien hizo individualmente, podemos hacer como consorcio, que finalmente es lo que somos. Voy a pasar por esta formalidad lo que hemos hecho, pero invitaría a que tratemos también de ir pensando, un poco más yendo al hueso, un poco más reflexionando sobre cómo podemos hacer para tener más interacciones. Porque van a ver, es como cuando mi hijo me pide ver Toy Story por vigésimo cuarta vez, les va a parecer como levemente parecido. Perdón, lo hice en inglés porque la vez que estuvimos en Mendoza y cuando estuvieron en Buenos Aires se había instalado como, ¿quieren que hablemos en italiano o en inglés? Así que bueno, perdón, va a estar en inglés, pero lo haremos en castellano. Bueno, esto es básicamente lo que vamos a proponer. Lo primero que para nosotros es lo más importante, la Universidad Nacional de Lanús, perdón, digo Lanús porque algunos dijeron La Luz, me parece hermoso como nombre, pero no, es Lanús, lamentablemente. Es que pudimos constituir entre las principales autoridades de la UNLA un comité de internacionalización que está compuesta por el vicerector, la Secretaría Académica, la Secretaría de Ciencia y Técnica, la Secretaría de Cooperación y Servicio Público y Cooperación Internacional. Para nosotros trascendentes, llevo 10 años tratando de instalar la idea de una internacionalización integrada a la universidad y recién con el DIP lo estamos pudiendo lograr. Para mí, con eso ya me doy por satisfecho. Vamos a ver cómo se dividen en los ejes del plan. Nosotros lo hicimos un poquito más acotado, lo juntamos en cinco ejes. Bueno, y algunos objetivos para que analicemos juntos. Y ahí después vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto que les decía, se armó un comité para el plan de internacionalización, lo creamos con estas personas que mencioné recién. Así que la verdad es que fue un proceso interesante en el cual, por suerte, tuvimos, recién lo charlábamos con María de Deusto, una especie de cambio casi epifánico que tuvo la Secretaría Académica que empezó en Mendoza, con una posición como muy crítica a muchos de los procesos de internacionalización, hasta que fuimos sensibilizando, fuimos seduciendo un poco con respecto a lo lindo que es esto que hacemos. Y lo importante es que es para la institución. Por suerte, pudimos convencerla y ahora es una persona que, tanto en DIP como en otro Erasmus en el que estamos, está absolutamente comprometida. La idea, que lo dicen todos, sí, de BIT y todos nuestros amigotes, dicen, tenemos que comprometer a las autoridades. Por suerte, lo hemos logrado. Acá, las cuestiones que a Bruselas le importan, ¿no? Logramos ahí en junio del 2018, bueno, tuvimos la primera sesión del comité, se consolidó como legalmente, digamos, el comité, se aprobó por resolución rectoral, en enero de este año, y se acaba de hacer una, se aprobó el plan de internacionalización, que es lo que nos piden a todos, hicimos los deberes, en marzo del 2019, con un dictamen de asuntos jurídicos y la resolución rectoral, que ya tenemos el texto, faltaba la firma de la rectora que estaba en eso. Vine para acá antes de que lo firme. Bueno, ¿cuáles son estos ejes? Bueno, los que ya han visto, el eje de la estrategia de internacionalización de la institución, el eje de la cooperación internacional, académica, el tema del contexto territorial y investigación y desarrollo. El primero que decíamos, el tema del plan de internacionalización, dice, algunos objetivos ya los hemos logrado y en algunos estamos más o menos desarrollándolo, pero bueno, es parte del camino que estamos haciendo y por eso el midterm en ese sentido viene bien. La estrategia, bueno, esto, la idea de desarrollar una estrategia para desarrollar la internacionalización, de tener una internacionalización integral, que presentó estos tres objetivos específicos. Por un lado, desarrollar cuáles son las líneas prioritarias de trabajo en relación a la internacionalización de la institución, ese es el trabajo que se está dando el comité de internacionalización, con lo cual estamos de manera muy dinámica trabajando en eso. Proponer y aprobar también el plan de internacionalización 2018-2020, suena corto, es cierto, pero bueno, ustedes saben que es corto, nuestra ciencia ficción en Argentina es como breve, no podemos pensar muy a futuro. También coincide con cambio de rectora, así que lo hemos puesto como una especie de fecha cuasi apocalíptica. Después veremos qué pasa. Y después, una cosa muy importante, sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de la estrategia de internacionalización. Ahí nosotros estamos haciendo cosas muy importantes y, a mi entender, interesantes que tienen que ver con la creación de un módulo de sensibilización, sobre todo de todo lo que tiene que ver con internacionalización del currículum. Los docentes que la han preparado hicieron un módulo que se llama Cómo internacionalizo mi aula, que charlándolo con Pablo Benettoni me dice está a disposición para todos los que forman parte del consorcio, si quieren hay un módulo listo para que cualquiera lo pueda implementar en la universidad, que creo que también es parte de la idea solidaria que tendríamos que tener. Con respecto a cooperación internacional, fortalecer la dirección de cooperación internacional y su lazo adentro de la institución. Estábamos conversando con un colega de la Universidad de Santander que me decía que cuando eso relevaban en términos de encuesta el que entendían por internacionalización, decían la oficina o un nombre en particular. Y en realidad nosotros deberíamos ser vistos como una especie de pulpo que está un poco en todos lados y que tenemos que tener competencia un poco en todas las áreas y ahí me parece que estamos trabajando en el hecho de poder formar parte de manera colaborativa con todas las áreas para poder colaborar en lo académico, en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología y tenemos que ir viéndolo. Bueno, obviamente, fortalecer y profundizar la participación de la Oficina de Relaciones Internacionales en programas de movilidad, por un lado, que es lo que hemos charlado, el cómo podemos empezar a formalizar más acuerdos como para que tengamos más movilidades, por lo menos en términos de prueba piloto para movernos entre las universidades que ya nos conocemos. proyectos internacionales y redes académicas. Y ahí me parece importante puntualizar el tema de redes académicas. Insisto, tenemos que ver bien la foto de quiénes somos para ver qué tipo de redes queremos conformar para empezar a ver, bueno, cuáles son nuestros ejes, qué es lo que nos va a constituir y cuáles son las dimensiones de lo internacional más prioritarias para nuestras universidades y a partir de ahí empezar a formalizar las redes, ¿sí? Digo, porque no es cuestión de pescar con la medio mundo, ¿no? Es más bien pesca mosca. Después promover y coordinar el hecho de hacer más visibles, ¿sí? Y hacer algún entrenamiento y puesta a punto y actualización de los procesos que establece el IEP, ¿sí? Para lo cual hay que tenerlo muy claro. Y después crear una regulación de cooperación internacional. Eso también. Hemos hecho todo un trabajo en todas las áreas imaginables de la universidad y ahora está en el Comité de Asuntos Académicos, así que también vamos a tener un reglamento. Teníamos un viejo reglamento en el 2004, antes de que existiera la Dirección de Cooperación Internacional, que quedó desactualizado y era como demasiado genérico. Bien, con respecto a la internacionalización académica, el objetivo general es el que mencionaba, ¿sí? El de sensibilizar a la comunidad académica acerca de oportunidades que inclusan la dimensión internacional en el currículum y algunas actividades pedagógicas, ¿sí? Esto básicamente tenemos un programa que se llama PROCADO, que es un programa de capacitación docente y como, digamos, spin-off, podríamos decir, o como elemento que queda, dejamos a disposición del consorcio todo el material del módulo por si lo necesitan. Después, bueno, obviamente promover la internacionalización curricular, obviamente con foco en estudiante y reflejar una estrategia de reconocimiento y acreditación, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con los pathways en términos de las universidades, ¿sí? Que algunas lo tienen más desarrollado, otras todavía están un poco verdes en eso. Después, con respecto a los contextos territoriales y las sinergias con el territorio, nosotros estamos desarrollando estrategias para la internacionalización de la cooperación, ¿sí? Nosotros, en vez de hablar de extensión, hablamos de cooperación y todo lo que tiene que ver con el trabajo en territorio es esto y estamos tratando de ver, bueno, cómo podemos hacer para colaborar para que una universidad urbana comprometida, como se denomina la UNLA, pueda realmente darle un carácter también internacional y una ayuda también desde lo internacional para fortalecer todo lo que tiene que ver con el muy importante rol que sería la tercera misión de la universidad. Y bueno, después, obviamente, los objetivos específicos, generar y diseminar actividades internas y políticas relacionadas con la internacionalización de la cooperación y promover y hacer intercambios de experiencia entre actores que participan en líneas similares de acción con consorcios de universidades, con todo lo que tiene que ver con la comunidad. Ahora, ahí también me parece importante, así como veíamos la banda de rock de la IPN, empezar a ver qué otras cosas tenemos, ¿sí? Un poco hemos conversado de algunas actividades culturales que me parecería interesante indagar más en detalle. Con respecto a investigación y desarrollo, ¿sí? Desarrollar estrategias para la internacionalización del I más D de la universidad, de todo lo que tiene que ver con ciencia y técnica, con estos objetivos específicos. Desarrollar los mecanismos institucionales para favorecer y profundizar los lazos internacionales entre equipos de investigación ya consolidados. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar, tener una buena foto de cuáles son nuestras investigaciones principales, cómo podemos relevarlas, y no solo al interior de nuestras universidades, sino que cada miembro del consorcio. Lo escuchamos en varias presentaciones, me parece que claramente es una de las líneas que tenemos que hacer, con las universidades, tanto nacionales como internacionales. Y, obviamente, promover los intercambios institucionales, o las experiencias de los intercambios, en todo lo que tiene que ver... Gracias. Hay distintos barrios que tienen que reflexionar sobre sus prácticas y sobre cómo se los visibiliza, y hay todo un festival que se hace, en el cual se reflexiona desde el audiovisual sobre cómo nos pensamos, o cómo sobre todo barrios con mayores dificultades, se ven y se ponen de alguna manera en narración a sí mismos. Así que nosotros, una de las cuestiones es colaborar con la internacionalización del FIBAP, que muchas veces ha invitado a universidades o a realizadores de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de México, que han venido a este festival, y que invito a todas las universidades que tengan algún tipo de propósito, de alguna manera que esté por ese lado, que también se sientan ya invitados a participar del FIBAP de la UNLA. Estos son todos los actores, para que vean que ahí es una de las actividades que tienen que ver con la integración, de la carrera de audiovisión, el Centro de Información y Comunicación John McBride, el Instituto de Justicia y Derechos Humanos, que también ahí Derechos Humanos me parece que es otra de las líneas que tendríamos que analizar muy en detalle, porque lo escuché de manera recurrente en varias de las universidades, la Dirección de Cooperación, la Secretaría de Cooperación y Servicio Público, la Radio y la Televisión de la Universidad, y después lo que es un colectivo de estudiantes que se llama Quilombo Audiovisual Comunitario. El programa permanente, perdón, acá no mencioné nada, pero es un programa que está vigente desde hace muchos años en la universidad, por lo menos 15 años, es un programa que durante todos los veranos le da a todos los chicos actividades deportivas, recreativas, académicas, con un único propósito, para que sientan que la universidad les pertenece, ellos tienen ese espacio como un espacio propio. Todos los veranos vienen, obviamente después se les da también merienda, todo de manera obviamente gratuita, y cuando los chicos pasan, esto es hasta los 13 años, pero después desde los 13 años hasta la edad universitaria, todos los sábados estos mismos chicos siguen viniendo, aprenden oficios, les dan actividades también recreativas para que sigan viniendo a la universidad. Este programa ha sido muy exitoso porque terminaron viniendo a la universidad, terminaron anotándose, terminaron siendo egresados y terminaron estando como miembros del Consejo Superior, que es el órgano máximo de nuestra universidad. Para nosotros misión cumplida. Y después el tema de eventos deportivos todavía es un área que ha demandado en términos culturales la participación y la colaboración de cooperación internacional, pero tienen una agenda propia que va variando y no nos definieron actividades concretas, sino que dicen, mira, puede que tenga que ver con alguna y eso es a definir. Pero más o menos estaría por ese lado. Con respecto a los webinarios y los administrativos para el tema soft skills, también ya hemos tenido los posibles participantes, alguien de vicerectorado, uno de cada departamento académico de la universidad, cinco de los institutos de investigación, cinco de las distintas secretarías y cuatro de la oficina de cooperación internacional. Bien, bueno, y esto es un poco lo que habíamos charlado. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a presentar ahora a la Universidad Nacional de Quilbes, la profesora Nora Dari. Vamos a preparar aquí la presentación. Dos segundos. Buenas tardes. Estuvimos un pequeño inconveniente de fuentes y tuvimos que rápidamente cambiar el formato del PowerPoint. Casi todos venimos diciendo más o menos lo mismo. Qué tipo de actividades realizamos, cuál es nuestra propuesta, cuáles son los niveles de interacción con las comunidades, con lo que cada cosa que uno vaya diciendo, lo único que hace es agregar más o menos la misma información, aunque intentaremos darle algún cariz un poquitito menos sistematizado. Nosotros, esto en parte lo comentamos en las semanas de training que hubo en noviembre, trabajamos con acciones de diagnósticos muy directas en cada uno de los grandes rubros que teníamos como intención de generar algún tipo de normatización o normalización. Una de las cosas para las que nos fue muy fuerte la ayuda de este proyecto es casualmente esa, la de poder normalizar cosas que estaban en la universidad, pero en un formato más autónomo, digamos, y no tan concentrado dentro de nuestra propia oficina. La oficina de Relaciones Internacionales tiene una consolidación ya de 12 años, con acciones concretas y vinculadas con el resto del entorno de la universidad, pero no tan claramente normatizadas, no normalizadas. La posibilidad de pensar un plan estratégico institucional vino por varias vías. Por un lado, en el área de lo académico veníamos nosotros haciendo un relevamiento de acciones conjuntas a nivel internacional que había dentro de la universidad, pero en este caso lo hicimos seccionado a las secretarías que tenían una vinculación con lo académico, que son tres en nuestro caso, que es la Secretaría de Postgrado, la Secretaría Académica y la Secretaría de Educación Virtual, porque Quilmes tiene un sistema de educación virtual muy fuerte, de formación para las personas que atraviesan todas las provincias del país y tenemos alumnos extranjeros dentro de la plataforma situada en nuestra propia universidad. Para poder sistematizar estas acciones, lo que hicimos fue ese primer relevamiento, que además vino de la mano de una propuesta del Ministerio de Educación de la Nación, acerca de pensar planes de mejoramiento de internacionalización en las universidades vinculados con el plan estratégico institucional. En segunda instancia, y ya vinculado con la cuestión de la investigación, también hubo un intercambio muy fuerte con el Ministerio de Ciencia y Tecnología antes que cambiara el rango con la nueva gestión, en el que se nos solicitaba información acerca de qué tipo de investigaciones vinculadas con lo internacional tenía la universidad. Quilmes tiene una trayectoria, desde sus orígenes, de vinculación con lo internacional, con participación en muchas Jean Monnet, María Curie Ruiz, programas desde el séptimo programa Marcos, es decir, tenemos mucha historia en investigación internacional, en consorcios y de manera bilateral con algunas universidades. O sea, pensar en Italia para los investigadores en ciencia y tecnología de Quilmes es pensar en Pádova con una naturalidad terrible. Pero a partir de estos dos relevamientos hicimos un cruce muy interesante que nos permitió ver efectivamente cuántas otras cosas estaban quedando sin organizar a partir de las vinculaciones personales de los individuos. Y con respecto a la tercera misión, que está vinculada con dos secretarías en nuestra universidad, que por un lado es Extensión, que hace una vinculación directa con los proyectos sociales y laborales, por ejemplo tenemos la presencia de Horacio que está vinculada con la cuestión de la capacitación y formación profesional, pero por otro lado con la de vinculación tecnológica que hace una diagramación muy similar a lo que presentaban hace un rato los compañeros de Cuyo o que presentan los compañeros de Lanús. Esto es, áreas específicas que desarrollan competencias muy particulares que son necesarias para todo el sistema, propiedad intelectual, patentamiento y demás, que necesitan a su vez de una visión internacional muy fuerte y de una consolidación propia de su propio equipo. Para eso estuvimos trabajando con varias acciones muy concretas, una autoevaluación propia de la oficina de internacionalización, que hizo, nos permitió revisar la organización interna, ver si la estructura era más o menos homogénea y una de las cosas que nosotros ponemos en el plan de desarrollo es claramente esto, para la escala que nosotros tenemos como institución y que tenemos pensado como espacio de integración, estamos en un volumen más o menos razonable de personas y de capacidades. Y por último, un taller abierto de autoevaluación de internacionalización, donde participaron actores relevantes en la República Argentina que vienen trabajando estas dos cuestiones desde hace mucho tiempo. La próxima. Las propuestas que desarrollamos fueron, bueno, este taller que tuvo cierta implicancia particular, pero después hicimos foros particulares como para poder vincular temáticas, ya no solamente personas o instituciones, sino temáticas particulares, como por ejemplo el primero de los ejes, que tiene que ver con la educación, la juventud y el trabajo, que es parte de una de las propuestas que nosotros traemos hoy para pensar una de estas acciones multiculturales de las dos o tres que estuvimos comentando hoy al mediodía. Todas estas acciones se fueron realizando antes de noviembre y algunas de ellas continúan, por ejemplo, la posibilidad de pensar relaciones conjuntas con otros actores relevantes de cada espacio, que nos permitió una articulación muy interesante, por lo menos con uno de los dos ministerios que citaba antes. Todo eso fue cerrado en noviembre y seguimos trabajando a partir de otra presentación, ya con el IEP un poco más consolidado, que tiene que ver con estas cuestiones, centrado en la planificación de las acciones factibles. Es decir, lo que estamos ahora pensando es una propuesta concreta para poder terminarla dentro del periodo de este año, que nos permita a su vez mantener la sostenibilidad del proyecto, que es uno de los requerimientos que teníamos. La cuestión de las condiciones actuales de la institución, creo que la nombraron también las dos instituciones argentinas y en parte la nombró el representante de la pedagógica, somos instituciones públicas y en Argentina lo público y la gratuidad es una cuestión muy cercana y el acceso público para la distribución del conocimiento, saber que la institución universitaria tenga es un factor elemental. Eso implica que a veces estemos como un poco más condicionados para la cantidad de cosas que nos interesaría poder hacer en clave de financiamiento, muy concretamente hablando. Sin embargo, a pesar de esto, hay muchas de estas dimensiones compartidas con los diferentes espacios institucionales cercanos. Recién habló Guillermo, Lanús es una universidad vecina con la que podemos interactuar sistemáticamente, cuyo nos queda un poco más lejos, pero igual tenemos muchas cosas en común, como el taller que estaban planteando recién, en el que ya sabemos que hay integrantes de nuestra comunidad que están vinculados con ellos. Pero es pensar la propuesta desde el momento de la redacción concreta del IEP, que ya está aprobado por el rectorado de la universidad, en virtud de lo que vamos a hacer a futuro. Bueno, la organización del IEP fue exactamente la misma que tiene todo el resto de los compañeros, así que podemos pasarla para poder marcar algunos puntos en concreto. Lo que hicimos fue claramente asignar tareas a personas y a oficinas. Entonces, nosotros hemos organizado la planificación en cada una de estas áreas vinculada con la secretaría correspondiente, más alguien del personal de la Oficina de Relaciones Internacionales. Es decir, que no se desvincule ese primer eje que nos permitió de esa manera seducir, sensibilizar, sociabilizar, utilicemos la palabra que sea, para que en la universidad se terminara siendo, a partir de las unidades académicas, que no son facultades sino que son departamentos, un comité de internacionalización que va a responder a las necesidades de cada uno de los departamentos académicos para que nosotros traccionemos las posibilidades hacia el afuera. Bueno, estas son como breves acciones que ya hicimos en cada uno de los puntos. Pásalo así, lo vamos haciendo un poco más, menos agobiante. Ahí, pasa, anda para atrás de vuelta, Leo, por favor. Anterior, ahí. Esta cuestión que fue algo que también hablaron todos los colegas, nosotros tenemos, como les decía al principio, mucha vinculación con el exterior y con la posibilidad de publicaciones conjuntas con algunas instituciones europeas o latinoamericanas. Sin embargo, nos parece muy interesante poder incrementar esta visibilidad y poder pensar en la lógica de los proyectos conjuntos, a diferencia de lo que planteaban hace un rato, con equipos ya consolidados, que es muy fácil tenerlo porque tenemos en casi todas nuestras universidades equipos consolidados de investigación, con los equipos más nuevos o generar nuevas redes que permitan sinergias en los niveles en los que nosotros estamos trabajando en este momento en particular. La idea aquí es, bueno, ver de qué manera podemos colaborar con la redacción de proyectos internacionales, que a veces es algo totalmente impensable en Argentina. Es decir, uno piensa, se piensa como socio, pero no se piensa como actor que genera un proyecto particular. En Erasmus, por ejemplo, una convocatoria a Erasmus siempre es en respuesta y nuestra intención es empezar a ser generadores de propuestas particulares y creo que eso está en la cabeza de los dos colegas que estuvieron antes de nuestras universidades, como un espacio muy fuerte para sostener y generar. Ahora sí, pásame la otra. Con respecto al fortalecimiento de la internacionalización de la tercera misión, ahí tenemos varias cosas, digamos, hay como una serie de ítems que tiene que ver con esta idea de visibilizar lo internacional. Pero una de las propuestas que nosotros traíamos y que está vinculada con esta idea de poder generar sinergias en los diferentes espacios está la de un seminario que ya se está organizando vinculado con educación, jóvenes y trabajo. Y la temática central en la que vamos a estar trabajando y ya involucramos a muchos actores sociales, fundaciones y demás pertenecientes a la Unión Europea y nos parece interesante que puedan ustedes participar del mismo, ya sea in situ o a partir de las salas de videoconferencia que vamos a estar teniendo, que tiene que ver con la noción de trabajo digital, con todas las problemáticas y cuestionamientos que esa temática trae y que todavía no la tenemos, creo que ninguno de los grandes bloques, ni en América Latina ni en Europa, claramente delimitada. Eso nosotros lo estamos planeando para la segunda parte de este año y ya está muy avanzado como para poder desarrollarlo cuando sea el momento de que ya tengamos coordinadas las fechas exactas, se las vamos a distribuir al resto de la comunidad. ¿La otra? Creo que quedaron un par más. Bueno, la sostenibilidad, más o menos con el mismo criterio, nuestra intención está en participar y fomentar y fortalecer las redes que se vayan consolidando. Ya hubo algunas acciones dentro de los mismos equipos que estamos trabajando aquí, no solamente la red argentina, la red paraguaya también estuvo colaborando, haciendo invitaciones con colombianos, con argentinos y de esa manera ir articulando algún tipo de movimiento particular que nos permita sostener las acciones concretas a partir de esta misma red. Listo. Hasta pronto. Último aviso. Último aviso con el evento. El primer evento, el que le comentaba recién, que estamos gestionando desde el área de la tercera misión, pero hay otro evento que es un seminario de internacionalización del currículum que estamos organizando con el Ministerio de Educación. O sea, nosotros llevamos la propuesta, el Ministerio de Educación se interesó en eso, el Ministerio de Educación argentino, donde vamos a traer a dos exponentes de los más conocidos del mundo, Betty Liss y Hans de Witt, para poder exponer en ese espacio y la intención es que puedan participar. Claramente las universidades argentinas están ya pensadas como para hacer una invitación naturalmente formal por la presencia del Ministerio, pero nuestra intención es que puedan participar todos los miembros de la red, ya que es una temática en la que todos decimos que sabemos de qué se trata, pero nadie tiene los conceptos demasiado claros. Todos sabemos que hay algunas cosas que hacemos, que es internacionalizar el currículum, pero en la práctica, muchas veces lo que hacemos es solamente colonizar a través de determinadas lenguas nuestra currícula y no hacemos una internacionalización real, en donde los saberes de los diferentes espacios se conjuguen en un seminario en particular. Entonces, nuestra intención es poder activar ese tipo de líneas y es parte de las planificaciones que tenemos de aquí a principios del año que viene. Yo quería agregar solamente que hemos escuchado de distintas universidades que tienen proyectos e iniciativas similares y trabajan siempre sobre los mismos ejes, que son cineacadémico, investigación y tercera misión. Ahora, lo que yo propongo es que cada uno haga una lista concreta de qué proyectos, en qué temas trabajan cada uno de ellos y aprovechar el sitio web del proyecto para que conozcamos todos, en concreto, en cada uno de esos ejes, en qué están trabajando. Porque esa va a ser la manera de encontrar los puntos comunes para internacionalizar. O sea, nosotros queremos saber, creo que todos, qué hace el otro de los demás socios para ver en qué puntos nos ponemos en contacto para fomentar la internacionalización. Porque muchas cosas son locales y en realidad no se puede trasladar, pero sí otras de los tres ejes que, si lo sabemos, podemos proponer acciones entre varios. Entonces yo proponía eso, aprovechando también que está el sitio web, que cada uno tenga un link y mencionar el link en el sitio web para que conozcamos todo lo que hacemos y después podamos hacer acciones conjuntas. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Claro, ahí estaba sobre la… Seguimos con las dos universidades de Paraguay. Por la Universidad del Cono Sur de las Américas, está el vicerector de investigación, José Villalba, con nosotros. Vamos a poner la presentación. Bueno, mientras pone la presentación, ya estamos por terminar, así es que nos queda una presentación más y dentro de poco ya vamos a estar terminando esta jornada. Así que no creo que haga falta ningún ejercicio para estar más despierto, etc. Ahora, yo creo que el solo hecho de pensar que ya se está terminando, bueno, eso nos tiene que expectar un poco más. Bueno, entonces, nosotros en la Universidad del Cono Sur de las Américas… Este proyecto nos ayudó muchísimo, así como estuve escuchando para muchas universidades, a comprender lo que es internacionalización y a valorar la unidad, la organización, digamos, y preparar a la universidad para este proceso, para que pienso que es un proceso que se viene y va a ser, digamos, la tónica de este siglo. Así es que lo que a nosotros nos ayudó muchísimo es justamente haber seguido todo este proceso. Antes de Mendoza ya hicimos una revisión del plan estratégico, todavía sin tener muchos conocimientos de en qué consiste un plan en este respecto. Y lo que sí miramos es nuestro plan estratégico y comenzamos a través de un comité que se armó especialmente para ese tema. Y vimos que estaba en la mente, digamos, en el plan estratégico, la dimensión internacional. Ya estaba, digamos, así incubada. Así es que no había programas así muy específicos, sí teníamos intercambios, teníamos investigaciones conjuntas, etcétera, pero no como un enfoque así de internacionalización, así como estamos queriendo implantar ahora. Luego de Mendoza se elaboró el plan estratégico, que es siguiendo el mismo esquema que todos usan, y para eso entonces se constituyó ese comité ad hoc, y se presentó al Consejo Superior de la Universidad. Este plan, de alguna manera, ya está aprobado por el Consejo, pero tenemos que decir que es un plan que todavía no está muy bien maduro, porque fue un plan que lo hicimos en base al esquema que nos presentaron. Después de esta jornada, por supuesto que vamos a ir a actualizar y a mejorar mucho ese plan. Luego tuvimos la reunión en Asunción, y ahí hicimos algunas modificaciones, y casualmente este mes, la semana pasada, terminamos el plan estratégico de USA 2019-2024, y ahí ya se incorporó la dimensión, digamos, en forma formal, con un objetivo estratégico que van a ver enseguida, y también el fortalecimiento, digamos, como compromiso institucional. Ya hay un compromiso institucional que va a fortalecer todo lo que es el proceso de internacionalización. En el plan se establecieron siete áreas estratégicas, y ustedes tienen ahí las áreas. Y la sexta es la nuestra. Así que hay una área estratégica, digamos, que la USA va a estar mirando y va a estar proveyendo recursos en este sentido. Y ese es el objetivo estratégico que se aprobó en una reunión así muy participativa, que es fomentar la cultura de la internacionalización. Y tenemos cuatro grandes objetivos estratégicos que están relacionados con nuestro plan. Fortalecer la estructura de la ORI, incrementar la movilidad académica, promover la internacionalización de la currícula de la UCSA, e incrementar los proyectos colaborativos nacionales e internacionales. Estos son los cuatro objetivos estratégicos en los cuales vamos a comenzar a trabajar el plan operativo, entonces, ya de la universidad, no ya del proyecto de HIP, sino que el plan operativo de la universidad, donde se va a incorporar esto que estamos recibiendo hoy en día con tanta riqueza. Yo no sé si nos van a pasar, van a enviar por correo los diferentes planes, o sea, que sería muy interesante contar con esos planes para poder justamente establecer ese benchmarking. Así es que va a ser muy importante eso, que podamos contar. Bueno, y este es el plan que seguimos, que ya lo hicimos, y que todos han presentado. Yo solamente voy a estar mencionando algunas cosas que tal vez sean muy específicas, ¿verdad? Con respecto a la estrategia internacional, lo de aprobar, ya está eso, aprobado, es lo mismo que todos, ¿verdad? Con respecto a la ORI, a la oficina, hemos diseñado un organigrama de la ORI, pero ese está en una reunión con el rector, incluso le hemos presentado y está muy de acuerdo, pero de acá hemos sacado ideas muy interesantes que posiblemente vamos a tener que reformular eso. La ventaja es que nosotros estamos armando nuestra unidad, digamos. Tenemos una persona que se encargaba de todos los programas internacionales, pero no así como una estructura, digamos, que con soporte, etcétera, ¿verdad? Luego, el otro también, fortalecer la estrategia de comunicación de la ORI y las capacidades casi son las mismas actividades que muchos de ustedes ya estuvieron poniendo, ¿verdad? Con respecto a fortalecer la capacidad de movilidad, bueno, ahí tenemos el segundo, capacitar en la gestión de movilidad a docentes y directores del área y carrera. Como un tema nuevo, necesitamos hacer una campaña de concientización, ¿verdad? Y de capacitación a los docentes y a los directivos, ¿verdad? Y también fortalecer la vinculación con los miembros del proyecto de HIP, que ya surgió en casi todas las presentaciones, ¿verdad? Yo creo que está la idea, está, digamos, la intención, ahora es cuestión de que formalicemos eso. Entonces, me parece muy interesante lo que proponía, creo que fue Quilmes, de establecer ese directorio, de cuáles son las diferentes capacidades que tenemos y en base a eso poder participar, ¿verdad? Así como también sería muy interesante el que tengamos en esta página del proyecto las diferentes convocatorias que existen, tanto nacionales como internacionales. Nosotros tenemos experiencia de trabajo con universidades argentinas, por ejemplo, que han participado en convocatorias nacionales de la Argentina, pero con participación de universidades invitadas del exterior. Así que, muy positivo eso. Entonces, podemos estar haciendo con Colombia, ¿verdad? Con Argentina, que hay mucho que hacer ahí en ese campo. También, bueno, incrementar la movilidad académica. Luego, con respecto a los programas, es lo mismo, ¿verdad? El sistema de crédito, justamente ahora tenemos, hay una disposición de la ANEAES, de la agencia, que establece el tema de los créditos, pero vamos a tener que trabajar bastante en ese campo porque, de acuerdo a lo que estamos viendo, están teniendo un concepto diferente un poco de los créditos. Así que, ahí nosotros vamos a trabajar bastante en ese sentido y la experiencia de ustedes nos puede ayudar mucho en eso. Luego, la capacitación es muy importante en eso. Luego, con respecto al otro objetivo de este eje, es el trabajo colaborativo, el trabajo entre docentes en el marco de la internacionalización y priorizar la participación en el partido nacional y internacional de las universidades miembros. El fortalecimiento de las capacidades de investigación. Incrementar la movilidad recíproca del personal vinculado a la investigación. Bueno, y ahí tenemos que establecer política de incentivo de los intercambios, la socialización de las convocatorias y el intercambio con universidades de la red. Incrementar la presentación de proyectos colaborativos a convocatorias nacionales y también así nosotros participar a ustedes de las convocatorias de las que vamos a participar. Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso del CONACYP de Paraguay, que está contando con fondos para financiar eventos emergentes, programas posgrados, maestrías de investigación, etc. Entonces, que tienen la participación de docentes internacionales, le da un valor adicional muy importante. Así que vamos a estar, entonces, compartiendo con ustedes eso. Y la formación internacional en el posgrado, justamente en eso, lo de CONACYP. Luego, en el tema de sinergia con el contexto territorial, la tercera misión, identificar nuevas actividades de extensión que podrían realizarse en redes. Acá tal vez, utilizando o por lo menos realizando actividades con las tres universidades paraguayas, que es más factible, ¿verdad? Que ya estamos, hemos tomado contacto con algunas universidades, ya estamos trabajando en ese sentido y podemos estar haciendo más cosas ahí. Capacitación muy importante. Y lo de la visibilidad internacional, ahí tenemos visibilidad internacional de los resultados de la investigación en otros medios tecnológicos. O también aprovechar, digamos, los miembros de la red para la publicación de artículos científicos nuestros. O artículos científicos de ustedes en la revista científica nuestra. Así que ese, hay un campo bastante interesante también para incursionar. Y el invitar a los investigadores a formar parte de los comités evaluadores de las diferentes actividades de investigación de los miembros de la red. Esa también es una cosa bastante interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos unos proyectos, concursos internos de investigación y sería muy interesante que sean evaluados por pares externos. Y podríamos recurrir a ustedes para esa actividad. Sostenibilidad. Garantizar la sostenibilidad de la red. Bueno, ahí tenemos un desafío bastante importante a aumentar el presupuesto para la implementación de este plan, ¿verdad? Y también planificar recursos humanos financieros para apoyar las acciones del proyecto del DIP, a corte y mediano plazo. Nosotros estamos pensando para después del proyecto, no solamente que termine en el 2020. Sino que esto tiene que continuar. Es el inicio. Y no solamente pensemos en actividades que, es decir, para las actividades, pensemos en fondos externos. Nosotros podemos generar fondos internos. Hay actividades que se realizan y que tienen su presupuesto y que fácilmente se pueden organizar de manera a contar con participación internacional. Así es que yo creo que en ese sentido tenemos que desarrollar esa mentalidad, no solamente de hacer actividades si tenemos financiamiento externo, sino que buscar qué actividades nosotros podemos hacer y qué nosotros mismos podemos financiarlas. Entonces, muy bien. Y eso entonces, eso es todo. Así es que el impacto a largo plazo, como dicen en el proyecto, es que queremos que haya un incremento de la tasa de movilidad internacional, que es muy baja ahora. Mejora del posicionamiento de la UCSA de la universidad en relación a la movilidad internacional. El incremento del atractivo de la universidad. Mejorar el nivel de formación de los estudiantes e investigadores. y el incremento de conocimientos y habilidades con respecto a la internacionalización. Ese es nuestro plan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicerector, por la presentación. Y para terminar, para finalizar este segmento, es la presentación de la Universidad Iberoamericana de Asunción, Paraguay. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Nos toca con Oscar Ser los últimos en exponer. Les prometo ser breve y entretenido, sobre todo porque sé que ya estamos un poco cansados. Bueno, sin entrar ya a repetir algunas cuestiones que estuvieron compartiendo los demás colegas de las otras universidades. Les voy a presentar lo que fue nuestro plan estratégico de internacionalización, el IEP, y cómo llegamos a elaborar el plan. A nosotros es importante señalar... Uy. ...cómo llegamos a esto, que es la resolución del rectorado que aprueba nuestro plan estratégico de internacionalización. Lograr esta resolución no fue un trabajo fácil y podemos decir que el puntapié inicial para llegar a esto fue la reunión de Mendoza. Una vez que nosotros volvimos a Asunción, luego de Mendoza, la universidad básicamente hizo dos cosas. Por un lado, un diagnóstico externo, que lo hizo en conjunto con las otras universidades paraguayas, con USA y UAE, y una autoevaluación interna. ¿Qué queríamos hacer? Que el plan estratégico responda a las necesidades institucionales y las necesidades a nivel país. Es decir, no presentar un plan que se aleje de nuestra realidad como universidad y como país, sino ofrecerá lo que responda a las expectativas de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y sobre todo los actores externos. ¿Cómo hicimos el diagnóstico externo? Hicimos un focus group con los actores estratégicos del entorno que nos rodea específicamente en lo que respecta a educación. Le convocamos a representantes del Ministerio de Educación, del Consejo de Educación Superior, que en nuestro caso es el CONES, creo que acá sería la CONEAU, a la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior, al CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, de Universidades Públicas y algunos representantes del sector empresarial. Se hizo un focus group, que fue aproximadamente en mayo, si no mal recuerdo, y se tocaron ciertos temas puntuales en lo que respecta a movilidad académica de estudiantes, movilidad de docentes. Fue interesante también porque se rompió un poco el paradigma que ellos tenían en lo que era internacionalizar, que siempre relacionan con mandar gente afuera. Le explicamos que no es solamente eso internacionalizar. Fue un espacio muy interesante. Y a la par, la universidad hizo su diagnóstico institucional interno, que nos ayudó bastante a ordenar la casa. Ver que nosotros teníamos acciones que hacíamos que eran relacionadas a internacionalización, que nosotros no lo veíamos así, fue gracias a este proyecto que pudimos identificar, que estaban siendo acciones aisladas. Teníamos muchas vinculaciones formales, porque no eran vinculaciones reales. O sea, convenios marcos firmados, pero que quedaron ahí. Y también teníamos muchas vinculaciones reales con universidades que no estaban plasmadas en convenios. O sea, en movilidad de docentes sobre todo, y ayuda en investigación a través de asistencia técnica, pero no teníamos el convenio. Sin embargo, ahí estaba la... podemos ir a ver si se veían más los resultados visibles, que en cambio con universidades, que sí teníamos convenios firmados, pero que prácticamente no había ningún tipo de acción hecha. Y de hecho, con muchas instituciones del proyecto, nosotros ya teníamos experiencia trabajando, pero nos faltaba el convenio. Y lo interesante es que a través de este proyecto estamos logrando que esos convenios se firmen. Entonces, esto pasó en diciembre del año pasado, que se firmó la resolución, y fue de la mano también con una reorganización institucional que estamos teniendo. La ORI pasó de ser un departamento, una dirección de relaciones internacionales e interinstitucionales, y este año, verdad, la universidad está replanteando todo su organigrama. Entonces, fue como que encajó, justito, como decimos en Paraguay, la implementación del IEP con una reorganización interna que estamos teniendo en la institución. Eso fue coincidencia. Tenemos los ocho ejes estratégicos parecidos al IEP que tienen las otras universidades. El primero es el de la Estrategia Institucional de Internacionalización. Y, bueno, mirando a grandes rasgos, nosotros estamos ahora en lo que es publicar, de manera destacada, el IEP, en nuestra página web. Eso fue algo nuevo también que hicimos, que fue actualizar la página web, porque era muy estática, no tenía dinámica, la gente no entraba a ver, había más movimiento en el fanpage del Facebook de la universidad y en la página web prácticamente nada. Este año nos pusimos como meta darle más vida a esa página web y la idea es publicar este mes el IEP ahí. Y lo que sí estamos trabajando, la idea es terminar en febrero el año que viene, es una especie de documento que pueda monitorear a que el IEP se vaya cumpliendo una vez que el proyecto termine, o sea, para que no quede ahí. Y ver, una vez que termine el proyecto, qué tendríamos que hacer para que ese IEP se actualice. Una vez que pase el periodo de lo que es el IEP, porque tiene un periodo de duración también. El segundo eje, que es oficinas internacionales y servicios académicos, este eje implicó que el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, que es también parte del equipo de IEP, pero no vino a Bogotá, tenga que sentarse a trabajar con las otras instancias de las universidades que había sido tan involucradas en acción e internacionalización. La dirección de extensión, la dirección académica, la secretaría general, y los directores académicos de las distintas facultades que tiene la universidad. Inclusive también con la dirección de comunicación. Porque digamos que el IEP le involucraba a estas direcciones también y que ellos puedan aportar su grano de arena para trabajar en este eje. Eso implicó diseñar un nuevo organigrama. Hay un nuevo organigrama institucional, pero estamos trabajando ahora en lo que va a ser el nuevo organigrama de la dirección de Relaciones Internacionales. Fortalecer la estrategia de comunicación. Eso nos pusimos como plazo terminarlo ahora, que es un plan de comunicación de Relaciones Internacionales que quedarían a cargo de la dirección de comunicación, no de Relaciones Internacionales. Y lo último que sería fortalecer las capacidades de los miembros de la ORI. Y acá creo que los webinars van a ser una herramienta bastante útil para lo que es la capacitación interna a nosotros. y lo que es hacer más movilidad al staff de la universidad. Porque hay mucha movilidad estudiantil de docentes y si a través de los proyectos Erasmus Plus se está viendo más movilidad de staff, pero podemos ver otros tipos de programas o mismo entre las universidades miembros de IEP cómo podemos hacer más movilidad de staff de la universidad. Porque lo que vemos es que gracias a la movilidad de staff la cultura universitaria cambia. O sea, si el director académico logra entender lo que implica la internacionalización, después como un efecto cascada lo transmita a sus docentes, a sus estudiantes y demás. El efecto va a ser mucho más multiplicador si logramos fortalecer la movilidad de staff. El tercer eje que es movilidad internacional e internacionalización de la cultura institucional va un poco de la mano con lo que hablé recién. Para fortalecer las capacidades de movilidad de la UNIVE a través de la vinculación con los miembros del proyecto DIP esto es algo que sí ya empezamos a hacer con mucha alegría realmente. Ya tenemos convenio con algunas universidades de Colombia, con PISA, ahora estamos ya viendo con SASARI para ir cerrando y la idea es expandir con Quilmes, con Lanús, con Cuyo. Empezar por la casa primeramente, o sea, con los miembros de DIP para luego mirar cómo vamos con las otras instituciones. Pero sí nos propusimos como meta tener una normativa de movilidad que es lo que la institución no tiene. Por lo menos un procedimiento estandarizado ya de qué implica firmar un convenio. Si bien ahora es una acción que se lo hace en forma casi rutinaria, que haya un documento escrito de que se siga como parámetro cuál es el procedimiento a seguir para firmar y para tener movilidad académica. Y lógicamente incrementar la movilidad académica es otra de las acciones a realizar a lo largo del proyecto. En algunos casos terminan después de que termine el proyecto, por eso van hasta el 2023. El cuarto eje que es modernización de programas de internacionalización, acá va más un poco por incorporar lo que es la internacionalización en casa. Anteriormente hablamos más de programas de movilidad en sí, ahora sí queremos fortalecer lo que es internacionalizar nuestro currículum tomando lo que es el enfoque basado en competencias y el enfoque del aprendizaje centrado en el estudiante. Para esto consideramos que las videoconferencias que podemos hacer entre las universidades miembros del DIP. Es lo que había comentado Nora recién de la avenida, por ejemplo, Hans de Bitt, que puedan participar gente de la UNIV o de otras universidades paraguayas. Esas son formas que podemos lograr de ir internacionalizando nosotros internamente y después aplicar eso a nuestra propia casa. Y favorecer el trabajo colaborativo entre docentes en el marco de las asignaturas de internacionalización. Esto en verano lo estamos haciendo más a nivel local, lo que es el trabajo asociativo entre docentes de distintas carreras, nosotros tomamos la línea, por ejemplo, de emprendedurismo. La idea es ahora tomar la línea internacionalización, entonces, que estudiantes de distintas facultades trabajen en esa línea en alguna forma que sea trabajo asociativo y que le vincula las carreras en sí. Para que no sean tampoco mundos o islas las distintas facultades que integran la universidad. Bueno, y los siguientes cuatro ejes va a estar aplicando mi compañero Oscar, que es de la Oficina de Relaciones Internacionales. Bueno, buenas tardes. Me toca a mí cerrar todo el proceso, así que voy a tratar de hacer esto lo más o menos posible. Como representante de la Oficina de Relaciones Internacionales, me toca presentarles este eje de la oficina en sí y las estrategias para fortalecer la investigación. Entre los objetivos que nos pusimos, básicamente es incrementar la movilidad recíproca del personal específico de la Oficina de Investigación. También incrementar lo que sería la colaboración en proyectos, así como también se ponían ese objetivo otras universidades, colegas también. Y la formación internacional en programas de posgrado conjunto, aprovechando todo el esquema que nos provee el proyecto DIP y también poder utilizar las ventajas de cada una de nuestras instituciones. Ya sea en modalidad de estancias o pasantías, programas de intercambio recíproco, cursos virtuales y también, por qué no, promover las visitas entre profesionales de nuestros países. En lo que tiene que ver con las sinergias, con el contexto territorial, algo más local, tenemos fortalecer la tercera misión con las siguientes actividades. Lo que tiene que ver con la organización de eventos culturales, promover la participación de organizaciones de la sociedad civil en proyectos de investigación, que justamente estábamos realizando proyectos ya con la Secretaría Nacional de Discapacidad. Justamente firmamos un convenio y nos presentamos también a otros proyectos convocados por la Comisión Europea. Y fomentar el diálogo de saberes con la comunidad universitaria. Lo que tiene que ver con la visibilidad, tenemos incrementar la visibilidad institucional de los resultados de nuestra investigación. Básicamente, de qué nos sirve trabajar si es que la comunidad en general no puede ver los resultados o los frutos de nuestra investigación y nuestro aporte a la sociedad como institución. Sería invitar a participar a las universidades socias en convocatorias a publicaciones científicas o inclusive a producción artística y cultural. Obviamente, los chicos de la Universidad de... acá, del Instituto Pedagógico Nacional, fija, pasa nuestro casting seguro. Invitar a investigadores también a formar parte de los comités de evaluadores que ya es una política que solemos implementar pero que queremos profundizar. Lo del banco de evaluadores también poder tener evaluadores de áreas cada vez más amplias. Incentivar las publicaciones de coautoría internacional. Y también las experiencias de divulgación en sí. Todos estos objetivos ya para el 2020 para poder plasmarlos de manera definitiva. Y, obviamente, el factor de que esto se tiene que sostener en el tiempo, tiene que sobrepasar a las personas que participan específicamente aquí en el proyecto. Garantizamos la sostenibilidad a través de un documento que es lo que todas las universidades nos propusimos hacer y nuestros rectorados lo aprobaron o están en proceso de aprobarlo. Identificar esos aspectos del plan que van más allá, lo que decía Eduardo hace rato. Planificar tanto los recursos humanos como financieros porque eso se tiene que sostener en el tiempo. E identificar qué acciones futuras podemos tomar y cómo podemos extender los resultados del proyecto. Y, básicamente, es eso. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a los colegas de la Universidad Iberoamericana. Siguiendo con la agenda y revisando con la doctora Ana María Pulina, estamos un poco retrasados. El siguiente punto es la presentación e información técnica de uso de la página web. Vamos a hacer esta parte a primera hora del día de mañana. Entonces, vamos a finalizar hoy con la retroalimentación de las presentaciones de los planes estratégicos y quizá acortemos mañana las presentaciones a 15 minutos. Están prediseñadas para que tuvieran 20 minutos. Podemos hacer un poquito menos tiempo mañana. Y arrancamos con la presentación del website. Entonces, para la parte de la retroalimentación, pues quería… Tenemos el micrófono de mano. Si hay preguntas, observaciones, reflexiones, hablando, de hecho, pues con la doctora Ana María, nos planteábamos como esa reflexión de qué tan reales o realizables son los planes que acabamos de escuchar por parte de todos los colegas. Otra reflexión que me parece importante es pensar en la democratización de muchas de las buenas prácticas, como lo hablaba con el colega de la Universidad Nacional de Lanús. Por ejemplo, esa plantilla tan interesante y específica que nos compartió la Universidad de Santander. Creo que hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo y las pautas del plan nos pueden dar muchos puntos en común. Por ejemplo, la socialización de las líneas de investigación de los proyectos, creo que eso es algo clave que podríamos también revisar. Pero quisiera que este fuera un espacio para las preguntas, para los comentarios, las observaciones. Entonces, profesor Gelbert, ya le paso el micrófono. Sí, 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 perfecto. Sí podemos hacer un círculo. Igual tenemos el micrófono de mano, entonces podemos. Hoy casi todas fueron interesantes, excepto mi presentación. Bueno, algunas cosas que quiero subrayar, que me parecen muy interesantes. Democratización de las buenas prácticas, porque en ese proyecto no hay uno que gana y uno que pierde. No hay uno que es mejor del otro. Somos un consorcio, somos un grupo y si uno gana, todo el grupo gana. Eso es una cosa. La otra, que cada uno de nosotros sepa los proyectos en los cuales los otros socios son involucrados, eso es muy importante, porque nos da nuevas ideas también para trabajar, nuevos impulsos para fomentar nuestro trabajo y para mejorar nuestro trabajo. Otras cosas, los convenios. No es interesante tener 200 convenios si no hay una realidad que se desarrolla a partir de esos convenios. Entonces, muy bien, firmamos convenios porque es el primero paso. Pero, de repente, empezamos a pensar en un proyecto específico en el cual el convenio puede marchar y puede desarrollarse. Entonces, cada universidad podría hablar y buscar los interés comunes, las áreas de común interés, los proyectos comunes y intentar de construir una red real de proyectos que funcionan, que marchan. Nada más, eso es. Si alguno de vosotros quiere… Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es María Paula Rodríguez. Yo trabajo en la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Santander. Con respecto a algo que estaba diciendo la doctora, quería socializarles a ustedes algo que estamos desarrollando desde la Vicerrectoría de Investigaciones, que es como un banco de proyectos que están ejecutando o que están creando las instituciones aliadas de la Universidad de Santander y que desean incluir la participación de investigadores de la universidad. Entonces, si ustedes están de acuerdo, desde la Vicerrectoría podemos enviarles la ficha que tenemos como postulación para esta actividad y así poderla difundir con los investigadores de la comunidad académica que tenemos. También esto tenemos otra iniciativa que es la creación de un banco de evaluadores, tanto internos como externos y pues acá escuchamos en varias oportunidades que están interesados en vincularse en este tipo de actividades. Entonces, en el mismo correo les podemos compartir también el formulario de inscripción para la base de evaluadores pues para proyectos tanto internos como externos en el caso de que ustedes necesiten pares evaluadores de nuestra institución. Pues esa era la información que les queríamos compartir de parte pues desde la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Luis Novoa, soy de Unimpresarial para los que no me conocen. Nuestro interés pues como formadores de estudiantes en Administración de Empresas es reflejar que lo que verdaderamente nos mide es las acciones. En Administración de Empresas si uno no hace una acción y no la evalúa y no tiene indicadores pues no existió. Entonces una de las reflexiones que nosotros desde Unimpresarial como empresa que forma administradores de empresas es que creo que la red podría establecer unas acciones para la próxima reunión, unas acciones puntuales y unos indicadores. Y donde se podría fomentar esta colaboración ya sea para que sean pares evaluadores o para que seamos movilidad entre los estos es que la plataforma sea el espacio ideal para concretar esto, o sea unos indicadores, así sean unos mínimos, pero que nos permitan verdaderamente evaluarnos. Es una propuesta simplemente desde la Administración de Empresas y desde Unimpresarial. Muchas gracias. A través del Plan de la Calidad tiene conocimiento sobre sus actividades, sus propias actividades y cómo lograr los objetivos y cómo asegurar calidad al proyecto. Entonces ya tenemos todos los indicadores y mañana vamos a compartir. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a lo que presentó por un lado la última universidad y que vi que estaba en otro lugar que tenía que ver con el tema de profesores visitantes. Ahí, dado que esto es como algo cofinanciado, me pregunto si no sería viable el pensar de alguna manera una especie de pequeña prueba piloto como para ver si podemos poner en marcha algún mínimo esquema, no digo un montón, pero por lo menos uno para poner en marcha un esquema de profesores visitantes para empezar a hacer que los profesores efectivamente puedan visitarse mutuamente. Bueno, yo quisiera referirme de la Universidad de Santander, Omar Mejía, a dos iniciativas que veo que son, que han estado también, que han estado también en la jornada de hoy porque creo que tenemos elementos comunes en los IEP, pero hay dos cosas que tal vez son nuevas, por lo menos para nosotros, por ejemplo, el tema del plan de eventos y eventos culturales. Creo que eso es algo fundamental que también debemos compartir, tal vez el día de mañana podríamos explorar muy bien cómo funciona la página web, pero creo que la página web sería el elemento que tal vez nos puede permitir consolidar y condensar todas las iniciativas que tenemos, entre ellos, entre ellos el plan de eventos culturales, y aquí cuando hablamos de internacionalización, por ejemplo, nosotros a veces hacemos una semana internacional, sería muy rico que en la semana internacional pudiéramos tener invitados de sus universidades, por ejemplo, para desarrollar algún tema específico. Y pues esto atado también a lo que se propuso en algún plan, que creo que fue el cuyo, por ejemplo, y es compartir docentes, por ejemplo, o listados de docentes o perfiles de investigadores que puedan dictar clases en maestrías y en posgrados. Sería muy interesante tener, por ejemplo, en el portal un espacio de convocatorias. La Universidad de Santander busca un profesor visitante por seis meses para que apoye la investigación de tal cosa. ¿Qué oferta la Universidad de Santander? Un salario y algo más. Y que eso pueda estar público y a su vez también, la Universidad de Santander está interesada como una especie de banco de proyectos de internacionalización de las universidades. Y que cada uno de nosotros, como cabeza de internacionalización, podamos compartir con las demás universidades a través del portal, creo que ese es el espacio que nos va a permitir hacerlo. Y pues bueno, por otro lado, hacer un poco más de énfasis en, creo que va adquiriendo mucha importancia el banco de pares evaluadores para temas de investigación. Entonces eso va a ser algo fundamental que podemos trabajar en las iniciativas del portal web también. Gracias. Una otra pregunta, también nos escuchamos, ¿no? Con respecto, mencionaron bien el tema de las bases y todo esto, y mencionaron ustedes que tienen un banco que ya existe. Hago una pregunta, con la tranquilidad de, digo, por ejemplo, Uso tenía esta, creo que es una aplicación que tienen con respecto al tema idiomático, ¿no? Y tienen una especie de plataforma para la carga de datos. Yo me pregunto en estos términos, yo sé que desde mi universidad el módulo para el tema de internacionalización, la sensibilización, se puede ceder. Como ver si hay de las buenas prácticas, y no solo las buenas prácticas, sino también las herramientas existentes, ¿no? Si hay alguien que ya tiene un terreno ganado, sobre todo en el informático, sobre todo en términos de alguna plataforma, a ver, como que internamente les pregunten a sus respetivos retores, supongo. A ver, yo me acuerdo que hubo una universidad, la Universidad de Córdoba, que había armado un sistema de gestión de las movilidades estudiantiles, y que de manera solidaria dijo la poca disposición del sistema, ¿no? Yo me pregunto, de esto que uno vaya a tener, va a entender, si también, esto que decíamos de democratizar, si podemos también identificar qué es lo que... Porque hemos mencionado dos o tres, digo, también ver, decir, bueno, este sí está a disposición, ¿no? Mencionarlo, ¿no? Así como estaba la presentación del curso. Si uno supiera que eso lo puede tener, también, yo creo que el fin máximo que tenemos, que perseguimos acá, es mejorar nuestra internacionalización de la universidad. Entonces, todo lo que, de lo bueno que tenemos, ¿cuánto podemos compartir? De acuerdo, porque no tenemos que reinventar la suena. Porque ya hay... Mira, María. Porque ya existe y funciona muy bien. Tenemos que hacer que las cosas que ya tenemos todos nosotros, que somos tantos, y somos una riqueza, funcionen bien. Eso. Yo lo que quería saber es cuántos de los socios ya tienen el equipo de videoconferencia funcionando. Porque me parece que es un punto importante que saber y, digamos, a partir de ahí, empezar a hacer actividades en conjunto, aprovechando el equipo. Sé que algunos ya lo tienen, otros, como nosotros todavía no lo tenemos, pero el día que lo tengamos, me parece que tenemos que ya empezar a hacer un plan de cómo aprovecharlo. Pero, digamos, todas las acciones que estuvimos hablando de internacionalización se pueden hacer a través de este sistema, compartiendo clases, haciendo distintos tipos de actividades. Entonces, es muy bueno tener ese conocimiento de quiénes lo tienen y quiénes le faltan. Bueno, estamos en el proceso, estamos un poquito de trazo con esto, pero, bueno, yo espero que por mayo todas las universidades puedan tener su sala de videoconferencia. En Argentina hay una universidad, no me acuerdo, sí que ya la tienen, las otras dos argentinas ya están casi llegando, con los paraguayos ya hemos adelantado un poquito el proceso y con los colombianos también estamos un poquito más retrasado, pero yo creo que por el final de mayo todas las universidades pueden tener su sala de videoconferencia lista y podemos empezar con las actividades de capacitación. Mi inquietud alrededor de la retroalimentación, que es como este momento del ejercicio, va en dos niveles. Pues uno, digamos, en el papel de la función de la universidad, porque uno de los componentes dentro del proyecto es cómo también está leyendo el contexto y cómo las universidades aportan a él. Creo que parte de lo que identifico es que queda muy someramente enunciado y creo que en Latinoamérica, especialmente, digamos, la crisis por la que viene afrontando, pues es un asunto que compete a las universidades y que esto debería ser por lo menos una mirada conjunta desde distintos lugares para hacernos la pregunta realmente cuál es el papel de la universidad en relación a incidir a situaciones que puedan apoyar en transformar esas situaciones que se vienen presentando. Especialmente en lo que significa el retroceso de la democratización en las universidades, especialmente en América Latina. Y creo que hablar de democratizar el conocimiento, hablar de democratizar, de compartir de la reciprocidad, pues implica también un rol dentro de las oficinas de relaciones internacionales o interinstitucionales, como es el de nosotros, para pensar cómo logramos transversalizar apuestas miradas conjuntas sobre cómo intervenir sobre realidades. Entonces, acá hay una fortaleza porque está lo privado y lo público en Colombia, pero también en lo que se visualiza en el desarrollo del proyecto y creo que esa es una buena pregunta también para hacernos. Porque muchas de las cosas que hacemos, pues las estamos haciendo también para mejorarlas, digamos que de manera simultánea las funciones que tienen las oficinas son muy similares y cada una tendrá su sello propio en las universidades, pero creo que es una buena pregunta aprovechando también esta posibilidad en el marco del proyecto de HIP. Lo segundo, digamos, creo que también, por lo menos en los diálogos que hemos tenido informales, a pesar de que somos socios dentro del proyecto, la imposibilidad por los tiempos, también la primera de los tiempos, no nos permite reconocernos en la potencia de lo que tiene cada universidad. Y creo que también, yo creo que el afán no son las horas ni los minutos, sino la posibilidad que esto genere procesos que nos permitan fortalecer las relaciones, que es uno de los propósitos de HIP. Creo que habría que pensarnos también cómo logramos, más allá de la cena o el almuerzo o el café, aprovechar los tiempos, porque, claro, nosotros tenemos también muchas cosas que presentar que serían muy pertinentes para lo que otros están haciendo, pero además en función de establecer relaciones, que no sea sólo el convenio, sino que realmente de acá salgan apuestas comunes para seguir en la tarea de fortalecer iniciativas. Por ejemplo, digamos, frente al acceso de conocimiento, ¿por qué no pensarnos en la apertura de las bibliotecas de las universidades para que las partes que integran de HIP puedan acceder a las bibliotecas en las universidades? Porque eso nos posibilita, si uno lo piensa en perspectiva de recursos, pues es recursos que estamos juntando, pero también nos posibilita ir teniendo relaciones concretas. Creo que también eso no sólo es que los profesores se muevan o los estudiantes, sino cómo las universidades pueden tener posibilidades de acceder a los lugares que tienen los otros. Entonces, creo que ese tipo de cosas nos posibilitan hacerlas si nos reconocemos más, pero si también buscamos espacios que nos permitan también como resultados, más allá de lo esperado del mismo proyecto, lograr tener espacios de reciprocidad en ese compartir que necesitamos las universidades. No, en parte en respuesta a lo que estabas comentando recién, creo que ya hay algunos movimientos que se fueron generando post-Mendoza con varias de las instituciones, y de esa manera podemos pensarnos en este tipo de sinergia que vos estabas planteando recién. Las temáticas, creo que tener en claro cuáles son las temáticas, más allá de cuáles son las áreas generales de cada una de nuestras instituciones, nos va a permitir pensarnos como agentes que puedan hacer algo en conjunción. Me parece que ese es el eje central. Recién lo comentábamos con la gente de Cono Sur de las Américas y demás. Es decir, estas instancias nos permiten el conocimiento, el vernos la cara, ver quién está del otro lado, qué piensa, cómo organizan la forma de distribuir el conocimiento, con respecto a la escalada de cada vez mayor incidencia en las políticas institucionales, creo que también es parte de los elementos que nosotros podemos ir socializando en virtud de cada una de las perspectivas que nuestras universidades tengan en común y cada una de las perspectivas propias de las personas que transitamos en esos espacios. No perder, digamos, creo que no hay que perder la dimensión de qué es lo académico y qué es la investigación en cada uno de nuestros lugares. Poder pensarnos como actores que están planificando un modelo de investigación, así sea en un área administrativa que tiene un cierto recorte particular, diferente de la que pueda tener nuestra mirada pedagógica sobre un determinado proceso. La única forma de poder pensarnos como agentes conjuntos para poder realizarla es a partir de la utilización de un recurso como este proyecto, pero también de la comunidad de acciones que puedan salir de cada una de estas redes y de estas ruedas de conocimiento que vamos teniendo. Creo que por ahí vendría el camino para poder pensarnos como agentes de otra manera. En las universidades argentinas existe una herramienta que nos pidió el Ministerio que es algo que se llaman los fact sheets, que cada vez que viene una delegación nos han pedido una lista donde tenemos las carreras que tenemos, las principales investigaciones y se podría incluso usar como ejemplo para de alguna manera modificarlo un poco para esto, ponernos pragmáticos y a eso sumarle los puntos en común del proyecto que nos une. Y ni hablar de no solo las tecnologías que adquirimos ahora, sino todas las otras nuevas tecnologías. Casi todos tienen plataformas virtuales, todo lo que tiene que ver con intercambios que no tengan que ver estrictamente con la movilidad se pueden hacer sin costo. Digo, hacer algún módulo de, por ejemplo, economía empresarial, empezar a hacer o alguna investigación conjunta, digo, vía Skype o lo que sea, no hace falta el gran sistema de videoconferencia, podemos arrancar mañana. Digo, tenemos que identificar esto, quiénes somos, ¿sí? Yo creo que en este sentido me parece muy importante que aprovechemos estos días para concretar cosas, no solamente hablar, si todos estamos interesados, tenemos muchas ganas de hacer, digamos, de forma conjunta, ¿verdad? Pero sería muy bueno que podamos concretizar alguna actividad y salir de acá ya con cosas bien concretas. Nosotros tenemos un convenio, estamos firmando con Quilmes y bueno, ahí ya hay algo bastante concreto, ¿verdad? Pero hay otras iniciativas que me gustaría concretar con otros colegas, ¿verdad? Y también si en la medida en que los miembros de la red concretemos cosas, esto va a tener vida. Buenas tardes, mi nombre es Juan Escolarici, acompaño a Guillermo en la misión acá en el encuentro. Soy director de vinculación tecnológica de la universidad, pero en realidad represento a la Secretaría de Ciencia y Técnica, con lo cual tengo una mirada media recortada de la actividad, por lo tanto en ese sentido les pido disculpas. Yo me quedé pensando dos cosas, una que planteaste Ana María en relación al consorcio, y que en definitiva es un colectivo, que con su diversidad también está la riqueza. Y después planteábamos, o escuchaba, y por supuesto estoy de acuerdo, en la necesidad de generar un banco, entre otros bancos, un banco de proyectos, como para que las universidades conozcamos cuáles son las líneas de investigación que tienen, que tenemos. Pero ahí me permito hacer una consulta, o por lo menos dejar planteado algún tema. No siempre creo que esté la información disponible hace que alcancemos el logro de juntarnos, de generar vínculos, de generar asociaciones. Digo, el solo hecho de que esté la información disponible también puede tener la contrapartida de que nosotros nos vinculamos con los colegas de Paraguay y de pronto dejamos afuera algún otro. Como que el vínculo ahí hacia adentro del consorcio, mi miedo es que tienda a fragmentarse, aunque no es la palabra, pero como que se empieza a bilateralizar o a personalizar. Y me parece que lo interesante es poder mantener, hacer el esfuerzo de lo colectivo, que es un esfuerzo que por supuesto cuesta, pero que requiere posiblemente, aprovechando el planteo tuyo de las fichas, no sé si lo tomo bien, pero pensar algún nivel de categorización de lo que sean los temas de investigación. O algún elemento que nos permita, o que no permita, que hacia adentro del consorcio se generen pequeñas fragmentaciones, o que algún otro quede afuera, cuando quizá la posibilidad está en que todos participemos. En esto, por supuesto, nos ofrecemos, no es que tiro la pelota y escondo la mano, como decimos, no sé si se dice acá también, pero para pensar ese sistema de categorizaciones o eventualmente pensar un esquema en donde todos seamos parte. Y no lo digo porque esto no venga pasando, sino porque, insisto, muchas veces que el hecho solo de que esté la información no garantiza que eso genere un círculo virtuoso y donde tenga preeminencia lo colectivo, que me parece que es el espíritu del consorcio. Y apoyando esa idea, recordando nada más en la reunión de Mendoza, habíamos hablado de formar este pequeño esquema ofreciendo de repente un cupo para investigación o un cupo para movilidad estudiantil y no se hizo hasta ahora. O sea, que eso podríamos contemplar como una actividad para la sostenibilidad del proyecto que se refleje en un consorcio fortalecido. Eso. Buenas tardes, José Flores. Yo pienso que va a depender mucho de que se dé a conocer las líneas de investigación, los proyectos que generan estas líneas, y también la participación en las revistas científicas como colaboración. Los productos más importantes para el investigador es la publicación en una revista bien posicionada. Entonces, eso va a hacer que en las búsquedas aparezca el autor y va a generar un rendimiento de ese conocimiento. Entonces, también la colaboración en las revistas o dejar que participe en una editorial o que sea revisor de X revista como un revisor externo, eso también nos va a ayudar a fructificar a que estos productos, que si yo bien, yo estoy trabajando un tema, voy a otro país, genero este producto, que se genera otra publicación, pero también estoy colaborando en otra revista como revisor y mejora la posición, porque yo como soy un… si esta persona está bien categorizada como un buen revisor, la revista también sube de categoría. Bueno, es lo que pienso. ¿Qué quieren escuchar? Él quiere cantar. Entonces, la primera estrofa sería el banco de… para todos, ¿no? Un banco de todos nuestros investigadores y el tema. Un segundo serían los proyectos de investigación y de qué forma podemos integrarlos. Serían dos… no sé si alguien más tiene un tercero, un cuarto. Y serían cuatro ejes importantes que uno podría concretar hoy como tal. No sé si alguien… Ese banco que también hablábamos de posibles evaluadores para los proyectos o para los directores de tesis o para participar en cursos de posgrado. Eso también yo creo que es algo concreto que se puede hacer. Ahí yo creo que tenemos que escuchar sobre la incontrabilidad de… Porque si lo tenemos todo en el público, podemos buscar y leemos todas las circunstancias. Sobre todo, ¿y cómo jerarquizarla? Y sobre todo, no solo jerarquizar las más importantes, sino cómo, entre todos, podemos coordinar un día y cuál va a ser la que todas las universidades o la mayor cantidad de universidades puedan aprovechar. Porque probablemente universidades como más específicas de empresa o pedagógica probablemente no tengan tantas opciones, pero decimos, bueno, sabemos que va a haber universidades que van a ir en ese ámbito. ¿Qué tenemos en el ámbito de los empresariales? ¿Qué tenemos en el ámbito de los pedagógicos? O sea, tenemos dos grandes áreas de investigación, ¿cómo va a empezar a ir rumbleando? Y después, sí, pensar cómo coordinamos para que la mayor cantidad de universidades, todas, puedan participar en el programa. No, estaba pensando en línea en lo que decía el colega de la universidad pedagógica. Me parece que también un elemento para tener en cuenta es, de alguna forma, la problemática que tiene el contexto en su relación con la universidad. O sea, pensamos en términos de la tercera misión o como lo querramos mencionar, pero tiene que ver qué respuestas, qué modelo de colaboración y de cooperación tiene la universidad con este diálogo de saberes que nosotros mencionábamos con respecto a las problemáticas en Latinoamérica, que son muy distintas, obviamente, de las problemáticas europeas. Y en el contexto, que esto es una opinión muy personal, de crisis galopante que va llevando a problemáticas ya no solamente la relación de la universidad en términos académicos o términos científicos, sino en condiciones, en toda la problemática socioeconómica y cultural que está viviendo gran parte, por lo menos, de Latinoamérica. Entonces, me parece que eso también es interesante ver, hacer un balance de qué cosas están haciendo las universidades en relación a esta problemática. Es decir, están cooperando, están trabajando, están colaborando. No estamos hablando de transferencia nada más de servicios, estamos hablando de la cooperación concreta. Es decir, bueno, hay un problema, qué hace la universidad en términos de conocimiento para tratar de buscar soluciones a esos problemas. Un poco me parece que como elemento incorporarlo también me parece importante. Buenas, mi nombre es Camila Duque, soy estudiante de negocios internacionales de un empresarial y quisiera hacerles una pregunta aquí a todos, que me parece muy interesante todos estos temas, es maravilloso ver cómo se preocupan por los estudiantes. Entonces, quisiera preguntarles qué tan importante es para ustedes, digamos, en este proyecto el tema de la difusión de la información con los estudiantes, porque muchos de los estudiantes no saben que las universidades están haciendo estos proyectos y, de todas maneras, yo creo que nosotros somos el pilar, somos el pilar de las universidades y no sólo desde el tema de investigación, ¿cierto?, sino la participación que podríamos tener en estos proyectos como, no sé, aprendices, como asistentes, como incluso dando ideas, porque nosotros las generaciones nuevas tenemos ideas nuevas, obviamente. Entonces, quisiera saber qué tanta importancia o en qué medida le están dando al tema de la difusión de la información de este proyecto con cada universidad y, pues, qué ideas tienen al respecto. Bueno, serían dos puntos. Nosotros hicimos un diagnóstico institucional interno primero para saber cómo íbamos a hacer el plan. Y una de las cuestiones que preguntamos era el tema idiomático en nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque hablar de movilidad implica a veces el manejo de la herramienta de otro idioma. Nosotros no sabíamos ni en la universidad quiénes hablan inglés, cuántos hablan francés, si les interesa realmente aprender qué idioma les interesa aprender. Porque capaz nosotros, o sea, en la idea tenemos, bueno, idioma enseñar inglés, portugués, francés. Pero hacemos la encuesta y no encontramos alguno que otro nos marcó chino mandarín, ¿verdad?, de repente. Y es una realidad. Otro nos marcó en italiano. Entonces, necesitábamos tener esa respuesta a parte de los estudiantes para ver cómo hacíamos el IEP. Y lo segundo es que, como ahora tenemos que hacer el plan cultural, escuchando lo que presentaban esta mañana, yo directamente soy direccional con la dirección de extensión. Y que por lo menos una de las actividades culturales sea hecha con el consejo de delegados, ¿verdad? O sea, que los estudiantes hagan la actividad. Ya sea con los agregados culturales que están en el país ahora, determinados países, pero que sean ellos los que se apropien de esa actividad cultural. Porque va a ser más dinámico que seamos nosotros, tras lo que estemos haciendo la actividad, organizando, planificando, todos, a involucrarla a ellos ahí. Y creo que de repente lo que sería la agenda cultural es a lo que a ellos les va a interesar hacer. Yo creo que vos estabas mencionando un poco esto, de cómo el proyecto aborda el tema de hacer llegar la información a ustedes estudiantes, que no saben en qué medida este proyecto puede ser tan importante para ustedes. El proyecto sí aborda como un punto importantísimo el tema de cuáles van a ser los canales de comunicación y de información que se va a utilizar para que toda la comunidad educativa y uno de los pilares principales, nuestros estudiantes, conozcan lo que existe en este proyecto y lo puedan de alguna manera aprovechar si es lo que a nosotros nos interesa como parte de este proyecto. Esa movilidad estudiantil que a veces se nos hace un poco dificultosa porque no hay recursos o por lo que fuere, pero sí, el proyecto aborda como un punto fundamental utilizar la comunicación, la información y la visibilidad de lo que es este proyecto y del beneficio que les va a producir a ustedes. ¿Sí? ¿Está? Ahora, yo me permito hacer una pregunta incómoda, que es, sí, con respecto a la visibilidad, sensibilización. La pregunta sobre y la participación del estudiante en el proyecto. Porque digo, la verdad, yo me hago cargo, digo, quiero hacer un reglamento, quiero sensibilizar, quiero que sepan, pero digo, ¿y cuánto participa el estudiante de algo que sé que, a ver, yo sé que pasar de una oficina de internacionales que no conocen, hacer que la conozcan es algo necesario, hacer que en el aula haya internacionalización, por supuesto. En el proceso me imagino que, pero eso es más a largo plazo, cada carrera cuando modifique su plan de estudio va a ir haciendo participar al estudiante para que el mismo estudiante de alguna manera pueda formar parte de ese proceso y nos diga realmente, bueno, si necesita o no necesita una carrera, una materia más internacional. Pero me parece que es interesante, por lo menos, dejarnos ese punto de interrogación sobre cuánto le hemos dado de participación al estudiante en esta etapa de diseño. Otro ejemplo de cómo los estudiantes pueden participar, cuando se habla de internacionalizar el currículum, cuando se habla de aprendizaje centrado en el estudiante, significa que para hacerlo, los profesores, los investigadores, las oras de la universidad necesitan la opinión de los estudiantes también. Porque internacionalizar un currículum es un proceso holístico. No pueden hacerlo los profesores solos, no pueden hacer la hora y sola, y es un proceso que debe involucrar varias partes. Los estudiantes son parte muy importante en ese proceso. En Europa, el proceso que llegó al sistema de CTS y también en algunos países de Latinoamérica, el sistema de CLAR, ha necesitado de la opinión de los estudiantes para comprender mejor las necesidades que tenían, los ideales, los sueños, entonces, una manera de participar, por ejemplo. Pero me gusta muchísimo tu observación. Y por qué no tenemos que olvidar que el proyecto tiene como beneficiarios a los estudiantes, los estudiantes de la universidad y los estudiantes potenciales extranjeros. Y los estudiantes no tienen solamente que ser involucrados en el proceso de comunicación, porque sería un proceso pasivo. Tienen que ser involucrados activamente. Porque, ¿cuál es la finalidad del proyecto? El IEP está finalizado ¿a qué? A realizar un cambio organizativo y estratégico en la universidad, a renovar las oficinas de internacionalización. ¿Qué significa? A realizar nuevos servicios por los estudiantes, para que ellos puedan estudiar mejor, para que ellos tengan más oportunidades en la universidad y en el extranjero. ¿Y cómo podemos diseñar nuevos servicios para los estudiantes si no involucramos a los estudiantes en el diseño? Es como cuando los hombres hablan de política de género. Es lo mismo. Y no hay mujeres que participan en la discusión. Es lo mismo. Entonces, los estudiantes deben ser involucrados desde el inicio del proyecto hasta el final. Porque creo que eso va a asegurar sostenibilidad al proyecto y puede asegurar el logo de los resultados esperados. Y por eso sí, todas las universidades que participan en el proyecto tienen que ser responsabilizadas en relación a este tema. A involucrar, a escuchar siempre a los estudiantes. Entonces, hace que ellos tienen un rol activo en todos los procesos de rediseño de los servicios y de los procesos de intereseño. Entonces, muchas gracias por la… Mi pregunta es que si en el diseño de los indicadores de calidad se toma en cuenta el feedback de los estudiantes. Si quiere, puedo hacer ahora la presentación de mañana. Así, mañana me descanso. No, no, no. Porque estamos muy cansados en particular. Sí, por supuesto. Hay indicadores en relación al número de estudiantes involucrados en los procesos de renovación y en general de internacionalización de la actividad. Lo que es importante es que cada universidad tiene que cumplir con los indicadores que están previstos. Porque si no cumplen, la Unión Europea no va a ser muy contenta y puede ser que no va a trasferir todo el dinero. Y después, lo que me preocupa más es que no hacemos un buen trabajo. Nosotros estamos comprometidos a realizar un buen trabajo, un trabajo que sirve a la universidad y sirve a los estudiantes de la universidad. Entonces, sí, tenemos indicadores muy definidos también para los estudiantes. Así como para otros beneficiarios del proyecto como los investigadores también o los docentes y en general para las oficinas de internacionalización. Perdón, vuelvo a hablar. A mí me movilizó bastante y me parece que es una gran provocación interesante la pregunta. Porque, digo, seguimos hablando de feedback y digo, insisto, el estudiante como beneficiario de y no como partícipe de. Digo, porque los ejes que tenemos, digo, porque estamos en un míster hasta ahora que yo volví a pulpe, ¿eh? En mi universidad, digo, a ver, una de las personas que trabaja en el proyecto conmigo que es estudiante, un grado anecdóticamente, pero no como estudiante. Digo, y en ese sentido yo me pregunto, los ejes, investigación, oficinas, tercera misión, digo, y insisto, en la internacionalización del currículum claramente va a estar implicado el estudiante. Pero no, no, no tenemos al estudiante como vos acá. Y me parece interesante como para que reflexionemos de ahora a futuro en todo esto que queremos armar. Los bancos de investigadores, esto y el otro, y con los estudiantes, ¿qué hacemos para involucrarnos en este proceso de internacionalización integral? Es lo que queremos hacer. Se me parece que está genial. y me parece que es como que una gran laguna que nos queda en el momento. O no, que no hablo. Sí, una herramienta es el plan de los eventos sociales y multiculturales de que hablé esta mañana. Esa es una herramienta que puede ser muy fuerte. Sí, sí, pero estamos hablando de las políticas que van a definir el futuro de la internacionalización de nuestras universidades y que está bueno con el estilo de que dudemos un poco más de si efectivamente le hemos dado el rol necesario. En el plan puede elegir los eventos que piensas que son efectivos para lograr este objetivo. Entonces, tenemos convenios, tenemos, no me acuerdo, eventos deportivos, pero también encuentros y todos los eventos que se pueden realizar. Entonces, es muy importante, es una herramienta que tiene que ser muy bien pensada y realizada. por eso estoy esperando los nombres de los responsables del plan. Estoy esperando. Algunos ya me dieron. Sí, al margen de lo que está comentando Hugo, me parece que las voces de los estudiantes fueron en algunas de las planificaciones respetadas y pedidas. lo que comentaba recién Eduardo sobre Biberamericana, lo que hicimos nosotros en Quilmes, es decir, hubo relevamientos acerca de lo que los estudiantes piensan que debería ser la internacionalización para ellos, porque creo que la prioridad ahí está en definir qué políticas podemos pensar nosotros para que el estudiante pueda interactuar. Si las pienso desde el espacio del investigador, listo, ya está, yo ya sé qué quiero. O sea, yo voy a ir a dar una charla, voy a publicar, me cargaba recién Leonardo porque soy evaluadora en cuatro revistas, sé lo que quiero, pero la intención es ver qué quieren los que están cursando y en el grado, no en el posgrado, porque el desposgrado tiene otra mirada. Entonces, a mí me parece que lo que hay que rescatar es, en nuestro caso, tenemos tres unidades académicas denominadas departamento y una escuela universitaria de artes. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué quieren los estudiantes que están en la escuela universitaria de artes? Irse a París, por ejemplo. Y eso sale en la encuesta, pero si yo no le hago la encuesta al estudiante de cómo considera que debería ser la parte internacional de su formación, lo que voy a hacer es lo que yo quiero y no lo que ellos necesitan o quieren o desean o tienen en su propio plan. O sea, que es parte de las cuestiones que nosotros tuvimos que pensar antes de pensar el plan. Cuando se hicieron los focus, se rescatan esas voces. Si no rescato esas voces, no puedo decir para qué va a servir lo que yo quiero proponerles para su formación. Está bien lo que dice Nora, pero yo creo que hay una segunda oportunidad con esto, que es en los eventos culturales y deportivos y sociales, porque ahí sí podemos, en forma masiva, invitar a muchos estudiantes y aprovechar, darle una segunda vuelta a eso y ahí se puede hacer y ahí se puede hacer encuestas, se puede hacer conversaciones tranquilos en un ámbito distendido. Y yo creo que lo que vos estás coordinando del tema de los eventos nos puede dar una oportunidad para darle otro canal de comunicación a ellos, a los estudiantes, hacerlos participar porque van a ir seguro, van a ir entusiasmados y digamos, si nosotros tenemos la oportunidad de volver a tener contacto con ellos, deberíamos aprovecharlo esos eventos. Yo creo que una tarea muy importante de este proyecto es también de mejorar la comunicación interna en cada universidad. En Italia se dice que la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, eso es, nosotros se dice en español también, más o menos. Y a veces hay proyectos muy ambiciosos y muy bien construidos, muy bien proyectados, pero nadie sabe que existe. Y bueno, si yo tengo una beca maravillosa para mis estudiantes, pero mis estudiantes no saben que existe la beca, es inútil que yo tenga una beca. Y entonces yo creo que es una cosa muy importante, una de las tareas más difíciles, yo creo, en el proceso de internacionalización de una institución. bueno, a ver, en el caso de la Universidad de Santander, cuando mencionábamos los insumos para construir la IEP, hablábamos de un ejercicio de autoevaluación institucional y ahí nosotros consultamos a los estudiantes, por ejemplo, para que nos dijeran lo apropiado que fue la política de internacionalización y lo que haría falta fortalecer. pero no me quiero referir solo al estudiante, podríamos preguntarnos lo mismo con los docentes, porque si bien en algunas universidades quienes representan los cargos administrativos son docentes, en otras universidades no lo son. Entonces, el tema es cuánta participación han tenido también los docentes. Entonces, yo creo que hay que ver con buenos ojos el tema de que estamos en la mitad del proyecto y tenemos por delante, por ejemplo, las actividades de capacitación. Entonces, como decía Ana María, sería momento de pensar unas actividades de capacitación también para estudiantes, para decir estas son las oportunidades de movilidad. Otra, por ejemplo, para docentes, porque hemos venido pensando, por ejemplo, uso de las TICs en los proyectos de formación, pero qué tan dispuestos están los docentes a hacer el tema, qué tan abiertos están, qué tanto conocen las herramientas. Entonces, obviamente, las actividades de capacitación vamos a vincularlos a ellos. Y el proyecto también establece como uno de los lineamientos la sostenibilidad, pero yo creo que sostenibilidad no solamente se refiere al tema financiero, sino que se refiere también a los temas estructurales. Entonces, la sostenibilidad es cómo va a ir mejorando, porque el plan de fortalecimiento se debe agotar en algún momento. Y debemos repensarnos en una nueva medida cuando acabe el proyecto, por ejemplo, en qué debemos fortalecer ahora la internacionalización de la universidad. Y ahí es que es fundamental vincular a todo el personal académico y administrativo de la institución para que salgan adelante nuevos temas con los cuales sigamos enriqueciendo la internacionalización de las instituciones. Digamos que es una oportunidad de pensarlo también como sostenibilidad y que los involucremos en las actividades de formación que vamos a tener. Coincido. Estaba pensando lo mismo en relación a otros actores de la comunidad universitaria. porque el planteo que haces es mirá lo que generaste en el buen sentido. Tenía que haber un estudiante para que el tema cobre la importancia que tiene que estamos hablando de ello. Algunas universidades tenemos mecanismos de co-gobierno y tenemos representación estudiantil en el Consejo Superior. Me parece que lo natural y lo que corresponde cuando se piensan reglamentos cuando se piensan políticas transversales en una universidad es dar intervención a los consejeros a los consejeros estudiantiles a los consejeros de lo que en Argentina llamamos los no docentes a los consejeros docentes porque es el ámbito natural de representación. Igual así como planteo esto lo que pueda llegar a muchas veces los estudiantes como también otras veces los docentes no se enteran de los proyectos de investigación que está impulsando la universidad. No es que es solamente las políticas de internacionalización las que en algunos momentos no incorporan a los propios actores de la universidad son cuestiones que tienen que ver con la comunicación digo esto también para no autoflagelarnos es fantástico que pueda ser tratado me parece insisto que hay que darle intervención a los cuerpos que representan a cada uno de los órganos de las universidades pero también es cierto que la cuestión de comunicación en toda casa adentro de todas las instituciones que estamos hoy sentados acá posiblemente nos pase y que hay que mejorar pero insisto que los cuerpos de representación son el ámbito en principio por lo menos de las universidades nacionales que debemos respetar al momento de hacer las consultas no solo una nota para la joven estudiante siempre se habla de la movilidad estudiantil como de una riqueza académica científica y bueno es verdad pero permítame la movilidad estudiantil puede convertirse también en una enorme transformación social también tú sabes que en Europa desde el inicio del programa de movilidad estudiantil Erasmus hasta hoy han nacido un millón de hijos de parejas que se han conocido en Erasmus en la movilidad estudiantil esta es una cosa muy linda muy simpática pero significa también que en Europa en ese momento hay un millón de niños que no saben que es el racismo que no saben que es la intolerancia que no saben que es yo primero y los otros después porque hay un millón de familias que son interconectadas y que conocen la comida de otro país lo costumbre de otro país yo creo que es una cosa muy importante también esa a subrayar pueden nacer hijos también entre investigadores que también profesores investigadores que se intercambian pueden sí 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 Es un cambio de lado hacia el mismo proceso. El mundo es diferente, sea usando esta situación hacia Europa como hacia adentro de nuestras mismas regiones. Eso abre las posibilidades. No me tengo que añadir un nuevo indicador. ¿Tiene un hijo? Un millón y un hijo. ¿No? Bueno. ¿Otra más? Yo creo que esos momentos son muy importantes y soy muy feliz que decidimos olvidar los datos técnicos en el sitio web. Hay tiempo, hay tiempo por eso. Pero son muy importantes momentos de encontro.